Y la actual reina de Punta Fogón, unido Ana Isabel Coches, se encuentra muy pechona y no porque se puso bubis mi amor, ah, 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 sino porque se fue a Colombia a representarnos al reinado internacional de la ganadería que se celebra en Montera, en Montería, Córdoba. La tableña pues viajó hoy muy temprano al hermoso país a reunirse con los demás concursantes que en total son 12 países como Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Colombia y República Dominicana. Y cabe destacar que Elena del Pilar, de lo que es la calle arriba de las tablas, también fue anteriormente a este concurso. Oye, pero aquí no acaba toda la información porque yo te comento que el pasado viernes se comprometió la Miss Panamá para Miss Internacional 2012, Karen Jordán, oye, así como lo leen Titis, la modelo y también chica Atlas se casará con su novio Dani Espinosa, compañeros de trabajo, imagínate. La propuesta de matrimonio se le hicieron en medio del juego de Panamá versus Argentina. Hasta el momento, obviamente no hay fecha para el casamiento porque fue reciente la propuesta. Además que la pareja disfruta de unas leves vacaciones en Orlando. ¡Felicidades, Titi! Karen y Dani salaron el partido. ¡Exacto! Salaron el partido. Y todo Panamá se lo reclamó. Oye, y ayer Daluna llegó a sus 21 años y lo celebró en la playa, en su lugar favorito. La famosa, quien es una de las competidoras de Eso es Guerra, posteó un video donde marca sobre la arena su nueva edad. Video que generó mucha controversia en nuestras redes del purgatorio, ya que muchos de nuestros seguidores decían que ella parecía de más edad. ¿Ustedes qué creen? ¿Le ponen o no le ponen los 21? ¿Tú crees que tú dices no? Sí, no. Yo le pongo los 21. Pero quizás como ella es muy madura, por eso la vea más grande. Es bien muy alta también el cuerpo y todo esto. Pero esto no acaba aquí porque también seguimos con Mónica Guzmán, quien presentará dos coreografías en Broadway. Imagínate, la famosa contó a un medio escrito que bailará el próximo 22 de julio en el New Amsterdam Tudor y combinará flamenco con danza contemporánea. Ella asegura que saldrá espectacular y yo no lo dudo. Mi vida doméstica, creo que es un proyecto también de ella. Oye, y por último, Paulette Thomas no producirá obras de teatro. Esto porque no hay lugar para hacerlas, pues las pocos que hay están algo ocupadas. Para la famosa es algo preocupante, ya que un país necesita tener teatro para exponer obras. Pues un país con cultura es bien rico en educación, así que vamos a esperar si algún teatro o algo se le abre la oportunidad para Paulette entonces de seguir en esto del mundo del teatro. Así es, oye, aquí faltan bastantes teatros. Gracias.